Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. Competitividad, las empresas agroalimentarias españolas deberán adoptar los principios de la economía circular en la gestión de este recurso. Y dentro de este sector nos encontramos propuestas como BioAzul, que se enfocan en el desarrollo de soluciones ecoinnovadoras y sostenibles para el tratamiento y reutilización del agua. Pero para conocer mejor el trabajo que desarrollan, hoy hablaremos con Antonia Lorenzo, su CEO. Antonia, buenas tardes y bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por llamarme. Cuéntanos, para empezar y para que os conozcamos un poco, ¿qué es BioAzul? Pues bueno, como has dicho, BioAzul es una ingeniería de aguas y nosotros trabajamos en el desarrollo de estas soluciones ecoinnovadoras para la gestión más sostenible del recurso agua. Tratamos aguas residuales urbanas e industriales, aguas de proceso industrial, bueno, casi todo tipo de aguas y en los últimos años nos hemos enfocado mucho en temas de tratamiento y reutilización. Para así cerrar el ciclo del agua y además el ciclo de sustancias de valor que pueden ir en las aguas residuales, como son los nutrientes, ¿no? Cuando hablamos de reutilización en la agricultura, por ejemplo, y todo eso va muy en línea con la economía circular. ¿Qué soluciones y servicios, para concretar un poquito y que nos hagamos un poco una idea, qué soluciones y servicios ofrecéis vosotros a vuestros clientes? Bueno, pues en temas de ingeniería de agua nosotros hacemos, digamos, soluciones a medida para nuestros clientes. Dependiendo del tipo de agua a tratar y del uso que se le vaya a hacer final a ese agua una vez tratada o regenerada, desarrollamos una solución a medida y quiere decir que sea viable económicamente, que técnicamente dé la calidad de fluente que se necesita, o bien para verter a caos de público o bien para reutilización, cualquiera que sea el uso que se prevé. Y, bueno, le hacemos el acompañamiento, digamos, a nuestros clientes desde el primer momento, desde ese estudio preliminar, un proyecto básico, hasta un estudio más de detalle, lo que es el proyecto, la implementación, la construcción, la puesta en marcha y el mantenimiento, si así lo desean, ¿no? ¿En qué, Antonia, en qué sectores se pueden aplicar vuestras soluciones? Bueno, pues la verdad es que nosotros trabajamos, digamos, hay como dos grandes bloques. Sí. Sería el agua residual urbana, el agua que se genera en las ciudades. Entonces se puede, digamos, tratar ese agua para darle una calidad suficiente para reutilizarla, por ejemplo, en usos urbanos, ya sea baldear calles o sea para fertilizar, por ejemplo, soluciones basadas en la naturaleza. Esto ahora es la Comisión Europea y otras entidades internacionales están haciendo mucho hincapié en esta necesidad de que las ciudades sean más verdes y más azules. Entonces, esa agua urbana tiene mucho recorrido, tiene mucho potencial para poder utilizarla como fuente de agua y de nutrientes para que estas, digamos, infraestructuras verdes se puedan mantener. Es sobre todo relevante cuando hablamos de situaciones de escasez o de sequías, por ejemplo, en todo el arco mediterráneo, ¿no? Luego también trabajamos con aguas industriales. Las aguas industriales también contienen algunas sustancias de valor que dependiendo del tipo de sistema que nosotros apliquemos, una filtración o un tratamiento con membranas, pues no solo le das la calidad necesaria al agua una vez tratada, sino que además puedes recuperar ciertas sustancias que pueden ir ahí, que tienen una vida útil y pueden ser lo que llamamos materias primas secundarias, ¿no? entrar dentro de otro proceso productivo. Entonces, los sectores son muy amplios. Nosotros trabajamos, ya te digo, a nivel urbano e industrial. Trabajamos sobre todo con la industria agroalimentaria. ¿Cómo nos calificarías el perfil de vuestro cliente? Entendemos que el gran grupo donde trabajáis el agua residual urbana deben ser ayuntamientos y entidades, ¿no? Administración pública, sobre todo, con competencias en la gestión del agua. Pero el otro gran bloque, digamos, que es el que está dedicado al sector agroalimentario, ¿cómo nos calificarías ahí el perfil de vuestro cliente? Bueno, pues claro, son clientes privados, son clientes industriales, digamos, que tienen un problema o tienen un reto en la gestión más sostenible del agua, ya sea en proceso o sea al final, digamos, el agua residual, que son innovadores o que tienen, digamos, el impulso de probar nuevos procesos o nuevos enfoques en el tema de la gestión del tratamiento de sus aguas residuales. Y, bueno, yo creo que son clientes que tienen en sus líneas estratégicas también esta innovación y esta sostenibilidad, ¿no?, en el proceso industrial. Entonces, digamos, los clientes que son los que normalmente trabajamos. Ajá. ¿En qué proyectos estáis trabajando en la actualidad, Antonia? Pues, mira, una cosa que no he comentado es que nosotros, además de ser esta ingeniería y dar estos productos y servicios a nuestros clientes, somos muy activos en proyectos de investigación, desarrollo e innovación a nivel europeo. Entonces, somos pequeñitos, nosotros somos una empresa de 12 trabajadores, pero tenemos, digamos, muchas inquietudes a la hora de desarrollar soluciones innovadoras y buscamos financiación a nivel europeo en proyectos que financia la Comisión Europea a través de los fondos que tiene Dimas de Masí para ir, digamos, enriqueciendo nuestra oferta de productos y servicios. Ahora mismo tenemos varios proyectos en marcha. Te indico algo así como más relevante y que también tiene que ver con el sector industrial y agroalimentario, como es un proyecto que se llama Water to Return. Este proyecto lo financia la Comisión Europea en el marco de una convocatoria que se llama específicamente Agua en el contexto de la economía circular. Y entonces, en este proyecto lo que estamos es, vamos a validar un sistema para tratamiento de aguas de mataderos. Estas aguas son complicadas por la carga biológica que tienen, que es elevada, sí. Y, bueno, verter a cauce público también es, digamos, una pesadilla para los propios gestores de estas industrias. Entonces, en este proyecto tenemos un… la idea es convertir esta depuradora, ¿no?, de aguas residuales de matadero en una biorefinería. Y entonces, conseguir no solo tratar el agua y llevarla a una calidad suficiente para reutilizarla, en el caso de que se quiera reutilizar, sino además producir un fertilizante líquido, rico en nitrógeno, que sería de la línea de agua, y varios bioestimulantes, dos, que son resultado también de la digestión de los cangos, de la línea de agua y de un tratamiento de agua también con microalgas. Estamos en un proyecto con 15 socios europeos de 7 países y tenemos nuestro demostrador, estamos poniéndolo en marcha, en Salteras, que es un pueblo cerquita de Sevilla. Además de este, lideramos redes temáticas a nivel europeo para promoción del uso del agua regenerada en la agricultura, intentando llegar a esos usuarios finales, que entiendan que hay tecnologías adecuadas, que hay una seguridad en el uso del agua regenerada en la agricultura, que esto suele ser una barrera a la hora de adoptar, digamos, la reutilización, ¿no?, porque, claro, la agricultura son productos de uso para consumo humano. Y, bueno, también tenemos proyectos de soluciones basadas en la naturaleza, en ciudades. Tenemos varios proyectos abiertos de investigación que son muy interesantes. Antonia, para conoceros todavía un poco más, cuéntanos, ¿de dónde surge la idea de crear BioAzul? Pues, mira, yo personalmente trabajaba en un centro de investigación en el norte de Alemania, estuve allí tres años trabajando en proyectos de revalorización de residuos de industria agroalimentaria, y la idea era volver a España y empezar aquí, digamos, una empresa. Entonces, varios socios nos juntamos, entonces éramos seis, ahora solo quedamos dos. Pero, bueno, la idea era montar una ingeniería aquí y trabajar en proyectos europeos y desarrollar, digamos, productos y servicios para enriquecer nuestra oferta y ser una empresa potente. Y ahora mismo creo que somos referencia en el sur de Europa de proyectos europeos, porque la verdad es que los retornos que conseguimos, el dinero que movilizamos de Europa para proyectos de IMAGD es muy importante. Y nada, empezamos hace 16 años y aquí seguimos. Empezamos dos trabajadores, ya somos 12 y, bueno, creo que va todo bien y un poco en línea con lo que queríamos hacer, ¿no? Un poco aportar en la medida de lo posible con nuestro granito de arena, pues, soluciones para grandes retos sociales, sobre todo en aquellos asociados a la gestión del recurso agua que es tan valioso, ¿no? Desde que surge la idea de crear BioAzul hasta fecha de hoy, ¿cómo calificarías toda esta evolución? ¿Cómo habéis vivido todos los cambios? Bueno, no es fácil. Supongo que todo el mundo que tiene una empresa sabe que no es fácil, porque, bueno, las personas que trabajamos por proyectos, tienes que estar siempre… Entendemos que ya no hay fase de consolidación de empresas, ¿no? Siempre tienes que estar en esa fase de búsqueda de nuevas oportunidades. Ha sido un viaje difícil, pero un viaje muy motivante y al final, pues, yo solo saco, digamos, lecciones positivas, ¿no? Yo no tenía ninguna formación, digamos, empresarial de llevar empresas. Ha sido todo un poco sentido común y lo que he ido aprendiendo. Me he ido rodeando de un equipo de profesionales estupendos que me han acompañado en este viaje. Así que, bueno, con sus asaltos y sus bajos, pero, bueno, en general es una experiencia muy positiva, ¿no? También trabajamos en algo que nos gusta mucho. Entendemos que es algo que tiene cierto impacto también en la sociedad y en el medioambiente. Entonces, al final, pues, bien, la verdad. Es difícil, pero, bueno, gratificante. Ahora que nos hablas de la sociedad y del medioambiente, si hablásemos en general, ¿en qué momento dirías que se encuentra en nuestro país las soluciones sostenibles en cuanto al tratamiento de agua se refiere? ¿Cómo se está trabajando en esto? Bueno, España es un líder mundial, diría yo, en temas de agua. O sea, realmente en España existen empresas muy, muy potentes y profesionales muy, muy preparados, expertos en la gestión de agua. También es verdad que nosotros llevamos mucho tiempo teniendo problemas con el acceso y la disponibilidad del recurso. Entonces, claro, hemos tenido que profesionalizarnos mucho. Lo que pasa es que, claro, una cosa es cómo avanzan las innovaciones tecnológicas o las innovaciones en la gestión y otra cosa es cómo avanza el marco regulador, ¿no? Entonces, en España tenemos un Real Decreto de Reutilización, que además viene del 2007, del 1620, tenemos un marco legislativo, pero hay un poco de heterogeneidad en la aplicación o en la accesibilidad, digamos, a permisos, dependiendo de la comunidad autónoma, de reutilización. Hay comunidades autónomas muy punteras, hay un punto más atrás, ¿no? Pero, bueno, yo creo que vamos en el buen camino y, como digo, todavía nos queda y se necesita un impulso por parte de la Administración pública y un apoyo a la hora de implementar estas innovaciones importantes que esperamos que, bueno, que lo materialicen, digamos, con recursos y con un marco legal adecuado, homogenizándolo también con el marco legal europeo, pues, más pronto que tarde, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí, tenemos una masa crítica muy importante, tenemos un conocimiento y unas empresas preparadas y necesitamos un acompañamiento quizá más fuerte por parte de la Administración pública. Y si hablamos de emprendedores, ¿dirías que se está emprendiendo lo suficiente o se está emprendiendo mucho en este sector? Bueno, es que el sector del agua tiene como varias, digamos, ramificaciones o, digamos, áreas transversales que están ahora en plena ebullición y que creo que son fuentes de emprendimiento. Y una es, y la Comisión Europea además se preocupa mucho del tema de la digitalización, ¿no? La transformación digital en el sector del agua es muy importante y muy relevante para hacer, digamos, real o que funcione de verdad de una forma sostenible esta gestión. Y entonces ahí sí que hay muchísimo emprendimiento. Hay muchas empresas que están trabajando en recopilar datos, tratarlos de forma adecuada, que te den la información necesaria para optimizar el uso de agua, el uso de nutrientes, por ejemplo, asociados a la fertilización de cultivos. Muchas empresas en este sentido sí que se están formando. Sí que están formando y además están enriqueciendo mucho el sector porque están dándonos herramientas de mucho valor para poder hacer mejor esta gestión sostenible. Entonces, en ese sentido sí lo creo. El agua es un bien público y entonces hay también ingenierías que están trabajando en soluciones mucho más sostenibles y teniendo en cuenta todos estos principios de la economía circular, del uso adecuado de los recursos y por ahí también. Pero yo diría que sobre todo en temas de transformación digital hay muchísimo emprendimiento y muchas nuevas empresas de gente muy joven que están encontrando su mercado y las oportunidades en el sector del agua. Durante esta entrevista, cuando te estéis preguntando por la innovación y por el emprendimiento, pues hablamos de eso, ¿no?, de emprendedores, de ingenierías, de qué tienen que aportar las instituciones para apoyar en este sector. Pero si nos ponemos en el otro lado, al lado del usuario, a las personas que consumimos ese agua, ¿crees que el usuario está suficientemente concienciado en que tenemos que cambiar algo para no acabar con este recurso? Bueno, yo creo que está empezando a concienciarse, pero queda todavía un poco de camino que recorre. Y creo que eso también es una tarea que nosotros desde el sector privado, las empresas, debemos, digamos, hacer campañas de construcción y también la administración pública. Hablábamos ayer mismo de ideas, de proyectos, ¿no?, en ese sentido como de campañas de concienciación, educación, para entender los recursos necesarios para producir los alimentos. O sea, yo creo que es verdad que todavía no somos conscientes de los recursos que necesitamos. Estamos hablando de agua, de energía, de productos químicos, o sea, de todo lo que se necesita para producir un kilo de cualquier tipo de alimento o una lata o un paquete, ¿no? Entonces, creo que ahí sería importante hacer un esfuerzo. Ahora, también pienso que la sociedad está mucho más receptiva, también se está dando cuenta o es más palpable, digamos, el cambio climático y los eventos extremos asociados y los problemas que estamos sufriendo, ¿no? Entonces, creo que ahora la sociedad está receptiva y que sí que habría que haber, por parte de la administración pública y también del sector privado, un esfuerzo para hacer estas campañas de sensibilización y de información, o sea, mucha información. Yo creo que si la gente entiende bien lo que se necesita, lo va a valorar más y va a ser, digamos, más responsable a la hora de consumir. Antonia, ya para ir finalizando y centrándonos en Bioazul, ¿cuáles serían vuestros próximos objetivos? Bueno, pues nosotros hemos trabajado en los últimos años activamente a nivel europeo, hemos trabajado en muchos proyectos de I más B, como te he comentado antes. Creo que ha sido una labor fundamental para estar donde estamos hoy porque hemos aprendido de grandes expertos, de centros de investigación, de otras empresas. Hemos abierto nuestra mente a un contexto global, entendiendo las problemáticas de muchos países, no solo las nuestras. Entonces, ahora mismo estamos trabajando para verter de una forma más directa todo ese conocimiento que hemos ganado en el territorio. Entonces, estamos trabajando con grupos de acción local, lo que aquí en Andalucía se llama grupos de desarrollo rural, para promover la economía en el medio rural y, por tanto, evitar despoblamiento, para que haya oportunidades de negocio en el marco de la economía circular, en sectores primarios o pequeños comercios tradicionales. Y luego, por otra parte, esa sería una de las líneas que ahora estamos empezando y que nos ilusiona mucho. Y, además, estamos mirando hacia América Latina, porque también hay muchos recursos asociados a la gestión del agua allí y creemos que tendremos un conocimiento muy fuerte, sobre todo en temas de reutilización, que podemos hacerles llegar y acompañarlos también en la implementación de medidas para el uso más eficiente del agua. Y, Antonio, ahora sí, para finalizar, para aquellas personas que nos están escuchando, que quieran conocer un poco más acerca de vuestro trabajo, déjanos una página donde puedan ver lo que hacéis y os puedan encontrar con facilidad. Claro, claro. Nuestra página web es muy fácil, www.bioazul.com. La tenemos, además, en español, en inglés, en francés, y ahí están las referencias de nuestros servicios de ingeniería y de consultoría del agua y también referencias de nuestros proyectos para que los oyentes puedan bichear un poquito y entender el tipo de cosas que hacemos. Y, bueno, para cualquier cosa pueden contactar con nosotros y le podemos dar más información. Pues, Antonio, ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias por haber participado en nuestro programa y que continúen con más de ahora los éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un saludo. Buenas tardes. Adiós. Un saludo. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. 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 Gracias.